¡Eso! ¡Los tiramos! ¡El Santiago 2022! ¡Siempre con el reparto musical de la orquesta! ¡Los guapos del centro! ¡Los guapos del centro! ¡Los guapos del centro! ¡De esta manera! ¡Los guapos del centro! Saludos para el liceo Remigio Buenas liceo Siempre con los guapos del centro Y ahí a la marca Ahí están las chicas ateras Bailando, gozando, gozo A ver, buenas Buenas tardes Un agradecimiento acá Walter Pérez Y un saludo para su hijo Michael Coronel Pérez Toda la vida por el ejército del Perú Siempre unidos Gracias a tu guía Perú, papi Teotilo Osorio, siempre unidos en esta fiesta Muchas gracias Seguimos disfrutando de este hermoso festival de Santiago Seguimos invitando a toda la población de Inamarca que vengan Más tarde estaremos acompañados con la señorita Kelly Guaringa Y para mi invita por sola Para el difusor del hermoso Santiago Muy bien La palabra, vete por ahí Gracias firmador Tuquilla Perú Saludos para la familia Coronel Pérez Y Pérez Coronel Para todos los jóvenes de Barrio Tupo Camaro Y para el Barrio Tupo Guasimino Cuartel Y para Michael Coronel Pérez Ahí está Percy bailando con su linda esposa Siempre por Llanamarca Y llega el cariño Ahí está el cariño Ahí está Bailando Un saludo muy especial para el deseo del religio Alborraz Siempre en la sintonía de Tuquilla Perú De esta manera Estamos viviendo El saludo 20, 22 Aquí en Inamarca Somos de Tuquilla Perú En vivo y en directo Un saludo para Emerson Barsala Siempre por Llanamarca Buena Emerson Así se vive Y se festeja el Santiago de Llanamarca Y con el respaldo musical de la gran orquesta Los consagrados guapos del centro Estas son las vivencias De los pueblos de nuestro Perú Estas son las vivencias Y esta es Desde Llanamarca Desde Llanamarca En vivo y en directo En vivo y en directo En vivo y en directo Desde el centro poblado de Llanamarca Desde el centro poblado de Llanamarca Y aquí se seiert en la ciudad Estas son las vivencias Y aquí se restan con las traves Estas son las vivencias En vivo y en directo Las vih en directo Y aquí se ref饋 Exслиani en everyiten Estas son las vivencias Es Food ect playrimides Somos Tuquilla, Perú Somos Tuquilla, Perú Somos Tuquilla, Perú Estas son nuestras tradiciones y costumbres de nuestro Perú Y esta vez desde Llanamarca El Santiago 2022 Volvemos en instantes Desde Llanamarca Somos Tuquilla, Perú En vivo y en directo Somos Tuquilla, Perú